Que suspendan los recibos de agua, que si no tenemos agua, ¿por qué no llega el recibo? Y todavía el recibo nos ha aumentado de precio, todavía más antes pagábamos 19 soles, ahora después 20 con 20, ahora nos ha subido 20 con 20. Ciudadanos de los asentamientos humanos Virgen Asunta y Temistocles Rocha se unen para reclamar la falta de agua en su zona. Expresaron su indignación con la empresa Emapica por cortarles el servicio sin brindar explicaciones. Nosotros no tenemos agua, ahora el señor que suelta el agua dice, suelto, mentira, eso es mentira, pero los recibos nos llegan al día, al mes mejor dicho, entonces ellos no consideran, ahora le hemos dicho, entonces ¿por qué no nos manda el tanque? Los que traen el agua del tanque solamente trabajan desde las 8 hasta la 1, entonces ellos quieren trabajar hasta las 9, 10 de la noche para dejarnos agua, el gerente no les paga tampoco sus servicios, sus trabajos a esos señores. Ese gerente parece que si fuera su plata de él, se lo agarra y no nos manda agua, nos castigan de agua. ¿Cómo es posible? Queremos también su presencia de ese gerente, o si no que lo saquen, porque es una persona que no sabe considerar el sufrimiento de acá, de todos los habitantes de Rocha, de Virgen Asunta, Melchorita, primera etapa, señor de Lure, todos ellos no tenemos agua, señorita. Antes, cuando se hizo ese reservorio fue por horas de Fonavi, tanto el agua como la luz, y nos ha venido durante por lo menos 10 años, 100 cuotas de 5 soles, que era la conexión que teníamos para las casas. Y ahora, como hicieron esta urbanización menorca, el agua se la han llevado para allá, en tubos grandes de nuestro pozo subterráneo, y nos han puesto de las galerías filtrantes que vienen de los molinos. Eso no es justo, señorita, esta línea es la principal. Y ahora no tenemos agua, y si viene, viene un chorrito de agua, viene menos de media hora, hasta un gato, hasta un gato, ni nada más que, disculpe la expresión, que el agua que viene. Manifestaron que les cobran por un servicio que no se les brinda, indicaron también que no pueden cumplir con las medidas de bioseguridad, por no tener agua en sus hogares, por lo que no quieren seguir pagando sus recibos hasta que Mapica resuelva el problema. La pandemia que tanto que dice que se lavan el agua, se laven las manos, todo, y agua no hay, no la vemos. Y vienen tanques a veces privados, vendiendo el agua, teniendo nosotros ese reservorio. Y nosotros tomamos el agua del filtrante, por eso que no abastece. Por ejemplo, a la mañana estaría en la esquina, poquito, pero a mi casa que está en propia esquina no ha salido nada, él no tiene el caño abierto, por eso el señor que abre la llave, también le estoy explicando, yo he abierto toda la mañana mi llave y no ha salido ni una gota. ¿Cómo vivo yo? Pero sin embargo, los recibos vienen puntual, señorita. Yo pido a Mapica, mira, por confusión, este mes yo no iba a pagar, señorita, pero como estamos acostumbrados a ser puntuales, mi esposo lo pagó. Y entonces ahora yo quiero que nos suspenda, que nos devuelva este dinero, porque el tanque viene por 42 soles, nos llena nuestra cisterna. Y no es justo, señorita, yo queremos que ese sector, y Mapica sabe qué casa, qué sectores no tenemos agua, que nos suspende el pago, no vamos a pagar el agua. Pero yo tengo dos baldes, así, esos dos baldes pequeñitos, señorita, me lleno dos baldes. Con la justa cocina, no hay ni para lavar la ropa, cocina nada más, no hay para lavar, no hay para el baño. Señorita, es desesperante vivir así, a ver si los de Mapica sí tienen todo su servicio, todo, a ver que se pongan a pensar cómo vivimos nosotros con nuestros niños. Tenemos niños, nosotros como adultos necesitamos tener agua. Decirles a todas las autoridades de ICA y de Subtanjaya, el presidente regional también, ¿qué hace? No hace nada.